Abraham Victoria, empresario de la comunicación, propietario de Telecable del Nordeste, TDN, Estación Radial Premium 98.1 y del Amfiteatro TDN. Además, ha tenido que ver con el avance en inversiones importantes para el desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez, principalmente en las calles y las escuelas de cada municipio, a través de la constructora Victoria S.A. Abraham, bienvenido a Nahuatl y a TDN. Entra si puede y sal si puede. ¿Cómo es? Entra si quiere y sal si puede. Así es. Bueno, bienvenido aquí a nuestro espacio, a nuestra plaza. Ahí tuve una empresa de Amfiteatro TDN. Amfiteatro TDN. Es una de las cosas que aquí tiene. ¿Qué significa TDN? TDN es la sigla de una empresa que se llama Telecable del Nordeste. Ok. Que opera televisión portable, o más bien operaba hace tres años, el servicio de televisión portable, en toda la provincia María Trinidad Sánchez. Entonces nosotros nos hemos quedado con lo que se llama los canales locales de estos pruebas. Porque aquí vamos a mostrar el control master, el estudio y esas cosas. Van a ver el control master que tenemos. Aquí todo en 4K, Blackmagic, equipos bien sofisticados. ¿Los canales nacionales ya tienen competencia? Bueno, por lo menos aquí en algo así. Porque ellos en algún momento no pueden hacer competencia a nuestro mercado. Porque nosotros tenemos producciones locales que a la gente de la zona les interesa. Entonces en ese momento la competencia está favorecida. Eso es algo importante que se sepa. Porque muchas veces nosotros los que estamos en Santo Domingo y tenemos la oportunidad de estar en los canales que desde allí emiten sus señales, perdemos el horizonte de que ya las comunidades tienen su propio ambiente y tienen quien los presente, quien los destaque. Y esos son los canales que realmente influyen e inciden dentro de las comunidades. En el caso de ustedes, ¿ya qué tiempo tienen ustedes experiencia con este? Bueno, nosotros tenemos aquí en la zona 25 años. Haciendo televisión, bueno, en su inicio, muy precario, lógicamente. Como todos. La tecnología no era lo que es hoy. Comenzamos un pueblo pequeño que han ido creciendo. Y nosotros fuimos creciendo con ellos. Entonces ya hemos dado el salto hasta lo que tenemos hoy, que ya estamos al nivel de cualquier canale. Ya la tecnología no es exclusiva. Exacto. Que era muy elitista antes. Y costosa también. Ya hoy hay esas facilidades que nos ayudan. Porque un simple celular es una herramienta que nos da mucho valor y mucha oportunidad. Aunque también yo veo que tú tienes celulares, tienes cámaras, y tienes cámaras muy buenas, HD, 4K. Imagínate. Porque todo es un balance. No, y las señales ya no lo exigen. Por ejemplo, Color Vision es un canal que es HD. Sí. Y realmente la calidad de la imagen así lo exige. Sí, Color Vision siempre ha sido un canal innovador desde su inicio. Y además ahora en este momento que está dirigido por un joven de Nahuatl. Bueno. Ángel Laureano. Sí, muchachos. La verdad que se ha sentido el peso de Ángel. Sí, Ángel es un joven muy valioso de nuestra sociedad. Realmente lo felicitamos. Y después de su incursión en ese canal, lógicamente con el apoyo de los dueños. Sí, de Domingo Bermúdez. Correcto. Él mismo se ha posicionado donde debe estar. Sí, hay que reconocer que la labor que él ha hecho, y como se ha involucrado en cada uno de los espacios, le ha dado un soporte y ha hecho que Color Vision siga siendo el principal canal del talento nacional. Sí, siempre ha sido así, Color Vision es referente en este país. Fue lo primero que tuvieron los... A color. Y los grandes talentos nacionales que nosotros podemos decir, esa generación de los 80, esos talentos, la historia de la televisión, lo que significó Freddy Iberazgo y Poyaquín Uyde del Risco, la misma Nuria Piera con los años que tiene. Tenemos que destacar que de Nahuatl tuvo Soy la Luna. Soy la Luna. Que es de Nahuatl. De Nahuatl. Y prima mía. Ay. Tenía que ser prima mía para ser la buena. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos realmente de que ustedes vengan aquí a Nahuatl, que tengan a conocer lo que se está haciendo, porque ya Nahuatl fue una ciudad muy apartada del país hace 10, 15 años, porque teníamos una carretera que para llegar a la capital había que levantarse a las 4 de la mañana. Ya nosotros estamos a hora y media de la capital. Nahuatl quedó en un momento como en una situación incómoda geográficamente, porque cuando se venía tradicionalmente por la carretera Duarte, que había que pasar San Francisco, entonces el fondo era Nahuatl. Exacto. Y ahora con lo de la carretera Juan Pablo II. Que es de Nahuatl. Que es. Que es de Samaná. Segundo que nos da la información. Que es de Nahuatl. Porque se lleva a un territorio de Nahuatl. O sea, del lado. Que es al cruz. Que es un samané, se sienten contentos con eso. Digan que es de Samaná. No, pero también voy a hacer la observación de que deben de preocuparse, porque en esa carretera aparezca el nombre de Nahuatl. Cuando uno viene viendo el kilometraje, se pone el kilometraje hacia Samaná como destino. O sea. No aparece el kilometraje hacia Nahuatl. O sea, ustedes tienen que preocuparse por ir también construyendo ese espacio de visión y de acondicionamiento para que mentalmente la gente esté más cerca de Nahuatl. Es válido tu comentario. Realmente vamos a promover eso. Porque Nahuatl tiene tantos atractivos como lo tiene Samaná. Sí, sí, sí. No vamos a decir, Samaná es una jodida. No, no. Cada uno tiene su beneficio. Nosotros también tenemos nuestros atractivos. Y su historia. Y su historia. Realmente, y Nahuatl tiene que cuando se pasa por la comunidad de Nahuatl, o sea, por ese municipio, tienes la oportunidad de irte a Cabrera. Que Cabrera es un referente ahora mismo en el sentido del turismo. Yo hablo de Nahuatl, hablo de la provincia de Nahuatl como capitán. Como capitán. Porque estamos conformados por... La provincia de Nahuatl de Nahuatl se compone por Nahuatl que es su capital. El factor. Cabrera y Río San Juan. Más genial. Entonces tenemos muchos atractivos. Sabes lo que es Cabrera, la villa más lujosa del Caribe. No del país. Del Caribe están en Cabrera. Tenemos uno de los espacios más interesantes. Estamos... Con el perdón, Abraham. Estamos descubriendo secretos. ¿Tú sabes eso? No, no. Secretos. ¿Cómo? Porque muchos de los que tienen esas villas es el secreto. Esas son de las zonas exclusivas que no se ha empezado todavía a sacar hacia afuera. La gente se sorprende cuando viene y ve la magnitud de lo que se ha ido haciendo en Cabrera realmente. Ustedes saben que hace poco tuvo ahí la hija de Donald Trump. Un fin de semana. Se pasó un fin de semana, una semana completa en Río San Juan. En el campo de Gote. En ese proyecto del campo de Gote. En Playa Grande. En Playa Grande. Es un proyecto interesantísimo que nos ha adquirido gente de muy alto nivel. Es un turismo diferente. Correcto. Porque no es el turismo clásico de hotelería. O sea, sobre todo el famoso todo incluido. Si no, ya es algo mucho más independiente. Usted sabe que está Río San Juan. Sí. Río San Juan tiene la Laguna Grigrí, la Playa Caledón, Playa Grande. Y se celebra un dato que ahora comienza, lo que se llama el carnaval, el carnavarengue. Que te invito a que ven a hacer un programa especial de eso en Río San Juan. El único carnaval que existe, yo creo que en el mundo, pero por lo menos en este país, hay el único carnaval marino que existe. Marino. Marino. Las comparsas vienen en barcos. ¿Qué hubiera oído de eso? No es caminando la calle. Salen del mar en barcos y es de noche. Son cuatro noches espectaculares. No hay acogesol como en otros lugares. Ese es el mejor carnaval del país. Lo que pasa es que no se le ha dado la promoción. Bueno, de eso se trata que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hemos asumido ese compromiso para dar a conocer el carnavarengue. ¿Y en qué fecha específicamente se hace? Va a ser este año, del 21 al 24 de febrero. Ah, buena fecha. Y déjame darte otro dato. Hace dos años ganó el carnaval del año. Hace dos años el carnavarengue. Tú sabes que después se hace un carnaval nacional. Que es el que se va y se presenta en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en la zona del Malecón. No, el carnaval es el que ganó hace dos años el carnaval del año. La gente nada más habla de otros carnavales. Que no voy a denigrar lo que son muy buenos. Cada uno tiene su característica. Es un carnaval que tú vas de noche. Y tú lo que tienes es un show. O sea, ya tú terminas tu carnaval y ya tú te fiestas. O sea, ese es un fin de semana. La gente tiene que sacar y venir a Río San Juan y ver lo que le estamos hablando. De 21 al 24 de febrero. O sea, que estamos oportunos nosotros aquí en este momento. Para poder decirle a la gente de esa referencia que es muy positiva y para nosotros va a ser un compromiso. Sí, sí. Bueno, está invitado. Vamos a seguir mirando la cosa. Vamos a enseñar ahora lo que es el área de prensa. Y el estudio principal es de nosotros. En esta área aquí están los muchachos de prensa. Ahí se redactan las noticias, se editan. Porque tenemos un noticiario que se llama InfoTDN. Donde damos todo el acontecer de la región. No solo de Nago, sino de la Carrera, de Cabrera, de San Juan, del Factor, y hasta de San Francisco de Macoré. ¿Y ustedes también hacen algo como corresponsal? ¿Tienen espacio a lo que ustedes le transmiten? Cada lugar hay un corresponsal. ¿Pero ustedes le transmiten las informaciones de aquí hacia otros medios de comunicación? A veces, hay medios nacionales que nos llaman, necesitamos información y nosotros con mucho gusto hemos colaborado. Ok. Este es el estudio principal. Tenemos croma. Es lo normal. Tenemos un video wall que apagamos. Y aquí hacemos los programas. Tenemos otro estudio, más pequeño, en otro lugar, aquí mismo. Y aquí es que producimos, aquí se produce el InfoTDN. Aquí producimos un programa de la WASH. Hace con croma, regularmente. Luego hay algunos que ya vienen y tienen su propia... Su propia escenografía. Su propia escenografía y eso, sí. También lo hacen fuera y lo traen y lo pasan. Ok. Bueno, o sea, que ustedes tienen... ¿Y qué cantidad de horario tienen de transmisión? Nosotros transmitimos, producimos al día alrededor de seis horas. Ok. Incluyendo el noticiero. Exacto. Y así, también se transmitimos algunos programas que nos envían de Santolombia. ¿Y transmisión general, 24 horas? Sí, sí, sí. O sea, los otros ya hay contenido de películas y otras... Videos y cosas que se presentan. Incluso a veces el gobierno necesita una transmisión del presidente que va allí. Así que nosotros nos ponemos cadenas y transmitimos muchos actos del presidente. Oye, a nivel nacional, ¿cualquier otro tipo de actividad que se ponga en contacto? Sí, y lo tal. También, por ejemplo, ahora estamos en patronales. Nosotros transmitimos regularmente en las iglesias. Los cultos, el angélico, la iglesia católica. Y siempre estamos en un contacto directo con la comunidad. Qué interesante. Esto es televisión. Claro. Necesitamos el apoyo de ustedes, de los que están allá en la capital. ¿Dónde están los cuartos? Ahí estamos haciendo de tripa corazón. Aquí tenemos... Este es el nuevo proyecto que hemos diseñado para nuestro pueblo. Se llama Anfiteatro TV. Este es el año donde nosotros pretendemos fomentar la cultura y el arte en nuestro pueblo. Porque aquí tenemos el auditorio de la UAS, pero ellos tienen sus limitaciones, lógicamente, porque es una entidad académica que tiene sus compromisos. Ellos lo prestan a veces, pero no lo... Para el cine comercial, que la gente quiere ver, los jóvenes quieren ver, este espacio es abierto para ellos. Muy interesante. Está hecho para obras de teatro, también para talleres, cursos. Tenemos aquí aire acondicionado, tenemos 160 butacas, pues ya tú estás viendo lo confortables que son. La pantalla de LED, 200 grados. Oye, pero es un gran apoyo a la comunidad. Hace una semana que lo inauguramos. Ya tenemos varias películas locales de jóvenes que han hecho películas. Vamos entrenando el día 31 con una película. Así que esto es algo que nosotros hemos hecho, no tanto como un negocio, vamos a decirlo, perfecto, sino como un aporte a la sociedad, porque fíjate qué pasa. No, pero es un complemento a los niveles de comunicación que ustedes tienen. Aquí podemos hacer cualquier evento, se tramita directo, se graba, etcétera. Una disertación, ahora que llegan los espacios también, donde personas quieren venir y exponer la puesta de circulación de un libro, que para ustedes es un elemento también de transmisión, porque pueden hacer eventos aquí y retransmitirlo para toda la comunidad. O sea, son cosas importantes y con un sentido de comunicación real. O sea, tú has creado toda una infraestructura en beneficio de la comunidad y de tu función directamente, que es la de comunicar. Así que de verdad te felicitamos con esa visión y viendo las carencias que tiene la comunidad, o sea, que tiene el municipio de Nagua. Algunas veces no debemos dejarle todo a los gobiernos. También nosotros como municipios, como ciudadanos, tenemos también que ir construyendo espacios comunes que tengan la fortaleza y que tengan el cuidado necesario. Porque una de las quejas que siempre hemos hecho como de manera común es quejarnos por los mantenimientos. Sin embargo, aquí hay un doliente. Ese doliente eres tú y la comunidad tiene que respaldar este tipo de acciones. Yo creo que sí, la comunidad lo va a asimilar. Lo va a asimilar. Qué bueno. Ahí está la recepción de la policía administrativa. Ahí está la parte administrativa. Esas son las chicas que cobran lo que tienen que hacer. El personal de apoyo. Correcto. Que son los que realmente soportan la operación. Vamos a mostrarte ahora la estación de radio FM. 18.1. Es una estación que tiene ya 20 años. 20 años va a cumplir realmente. Prometimos los 98.1. Tenemos el programa a este lado de nosotros que se llama Hablemos. De 7 a 9 de la mañana. Que se transmite por radio y por televisión. Con el canal que ya tuviste, retransmitimos ahí. Por eso tuve las cámaras y demás. Y ya me dicen que nosotros estamos saliendo por los canales de Altice y de Play. A nivel nacional. No solamente estamos en la zona. Pero el origen es de Cretable del Nordeste. Esas son las siglas. Sí, ya estamos dentro de la globalización. Y se parece a CDN. Se parece a CNN. Y todas esas cosas grandes que hay en el mundo. No, su propia identidad realmente. Ya hemos creado una marca en la zona y ya la gente nos conoce así. Nos identifica en sentido general. La verdad que la labor que ustedes han hecho, primero el de romper con los esquemas, de competir con la televisión nacional. Porque en el mismo apoyo publicitario era difícil. Porque todo se concentraba y se generaba desde allá hacia todos. Sin embargo, ya ustedes han logrado ir imponiéndose con el ejercicio profesional y con la identidad también de las comunidades. Que ese es el gran beneficio realmente que hay con la comunicación local. Así es. Y que yo los felicito. Gracias, gracias. Y realmente... Estos medios están a tu disposición. No, gracias, gracias Abraham. Y si tienen que transmitir el programa, mándanoslo para acá que lo transmitimos. Bueno. En otro horario. Eso es una bendición para nosotros. Así que nosotros vamos, pero vamos a seguir apoyando e identificándonos con este tipo de trabajo y de talento en beneficio de las comunidades. Muchas gracias. Todo y siempre. Gracias, de verdad. Finalizamos por hoy, pero finalizamos contentos, alegres y entusiasmados con la energía que nos dio este programa de hoy. Señores, María Díaz, la reina del típico, tiene su nombre bien ganado. Tiene su posicionamiento, el cariño del pueblo y también su esfuerzo y su talento hay que reconocerlo. Nosotros, esta noche que hemos podido tener la oportunidad de presentarles a ustedes desde sus inicios y lo que es esa herencia familiar que conlleva desde que ella lo hereda de su padre hasta ya su hijo está incursionando también en poder tocar el típico. Así que nosotros, de verdad, que nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos y alegres porque nos dio una visión totalmente abierta del merengue típico, la historia del merengue típico. Y también, reconocer el gran esfuerzo empresarial y de visión que ha tenido en el mundo de la televisión de Abraham Victoria. Abraham empezó con la radio y ya tiene todo un emporio y todo un esquema montado de televisión nacional porque ya las redes nos permiten llegar mucho más lejos, que el sacrificio tiene sus resultados. Y en esta noche, yo espero que eso que le hemos presentado sea también para que a ustedes les sirva como una motivación más de seguir hacia adelante. Así que nosotros vamos, vamos por hoy a concluir en este espacio y con la gracia de Dios volvemos la próxima entrega. Así que vamos. ¡Gracias!